Con su permiso, señora presidenta. Adelante. Una vez más, Movimiento Ciudadano afirma que estamos a favor de los ejercicios ciudadanos, que las decisiones gubernamentales deben partir de la voz de los ciudadanos, que no se nos olvide que hemos sido impulsores de la consulta ciudadana, por lo que a todas luces hoy podemos ver que lo que se presenta como consulta ciudadana esta tarde es una simulación, una consulta a modo. No es de los ciudadanos, es la consulta de un partido político que excluye a 89 millones de mexicanos, pues aquí ya nos dijeron cuál será el resultado de la votación. Por ende, en Movimiento Ciudadano afirmamos una vez más, siempre nos veremos obligados a votar por la legalidad, pero jamás vamos a solapar ningún acto de corrupción. Si hay corrupción, se tiene que castigar con o sin consulta, pero siempre dentro de la ley y evitando cualquier forma de manipulación. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. Para hablar.